En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de uno de los festivales más interesantes que hay en México, el Good Out Fest. Y, como lo estabas esperando, tenemos el listado de las 10 series más importantes que vimos en este año. Disfruta la última edición en esta línea del tiempo de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Y las líneas espacio-tiempo una vez más colapsaron y te doy la bienvenida a Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y saludo, como queda de edición, a Fernanda Rocha. ¿Cómo estás, Fer? Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Estoy muy contenta y muy triste a la vez. ¿Por qué estás triste? Muy contenta porque estar acá de nuevo me gusta mucho. Cada semana lo digo, pero es real. Y muy triste porque este es el último podcast de 2022. Sí, es el último de esta línea de tiempo. ¿Qué año, Fernanda Rocha? ¿Qué grupo de semanas? ¿En dónde hemos estado? ¿Dónde hemos grabado este podcast? Wow, ha sido un año tremendamente especial y creo que de todos los años que llevamos haciendo el podcast, el más especial. No solamente porque tú estás escuchándonos, sino porque también pudimos crear un evento en vivo donde pudimos estar con algunos. Y esta intersección espacio-tiempo atómica me pareció sensacional. Ya sé. Pero al mismo tiempo, ¿sabes qué? Emocionada y entusiasmada con todo lo que viene para 2023. Siempre el que algo muera, en este caso el año, y que algo nazca, en este caso el año nuevo, da pie a esta sensación. Un poco de nostalgia, pero al mismo tiempo de emoción. Y es justo lo que siento ahora mismo. Sí, tienes toda la razón. Y yo también estoy emocionado por una cosa y aprovecho para felicitarte, Fernanda Rocha. Fuiste nombrada hace unas horas como Top Voice del año de LinkedIn junto con Nancy, que ustedes también ya la conocen en este podcast. Ambas, que además Nancy también fue colaboradora de BlackBot. Hoy, Top Voices en LinkedIn. Felicidades. Pues, muchas gracias. La verdad, a mí también me tiene emocionada. No como tal la mención y, claro, el ego siempre se siente aludido y está muy bien. No peleo con eso. Pero sobre todo, ¿sabes John? Me siento muy entusiasmada por la responsabilidad que eso implica. Porque para mí eso es lo que implica. No solamente una mención honorífica que alguien como LinkedIn te hace, sino también como esta responsabilidad de seguir creando y compartiendo contenidos que le permitan a las personas entender más sobre tecnología e innovación, que es de lo que principalmente hablo en LinkedIn. Y el haber sido mencionada justo en esta categoría de tecnología e innovación, pues me hace sentir, insisto, más comprometida que nunca para seguir creando contenido, porque ese es mi, al final, otro de mis procesos de aprendizaje. Siempre he creído que compartir te permite aprender de una forma totalmente distinta y desaprender de otra, ¿no? Entonces, pues muy contenta y gracias por la mención. Y es que, Fer, al final del día creo que de eso va la creator economy, de tener la responsabilidad de responder, tener este compromiso de compartir y que con base en todo lo que has venido haciendo a lo largo de toda tu carrera en digital y ahora en LinkedIn, que además le diste total prioridad este año, que de alguna manera ese compartir el tiempo dedicado que tienes de leer, curar, seleccionar, escribir, finalmente termine en, yo creo que una respuesta de vuelta, es decir, no solamente es el título, sino también lo que te compromete, como tú mencionas, de seguir haciéndolo cada vez con mayor calidad y no es que no lo hicieras con mayor calidad antes, sino que ahora sabes que ser este top voice, ser este embajador, es justamente lo que la economía de creador está buscando, ¿no? Encontrar estas nuevas voces, encontrar estos nuevos espacios en donde puedes encontrar personas y contenidos y libros y nuevas ideas que puedes utilizar y agarrarte de ellas para seguir dando pasos en esta línea del tiempo. Así que yo estoy muy emocionado y me siento tremendamente orgulloso de ti y también de Nancy. Muchas gracias. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar y Creative Talks Podcast. Pues vamos a arrancar, John, platicando un poco sobre algo que vivimos los últimos días. Sí, creo que estamos, como ustedes bien saben, ahora mismo nuestras oficinas base, aunque estamos girando por todo el mundo, están en Querétaro, en México. Y en esta ciudad que pareciera que no ocurre nada, ocurren un chorro de cosas. Y uno de los eventos más importantes del año se llama Cutout Fest, que es un evento que encierra en una competencia internacional, lo cual me parece sensacional, a cortometrajes de animación que son generados en productoras independientes o escuelas o estudios que inscriben su material. Y tú te puedes durante dos días sentarte a consumir todos estos cortos que están en competencia, lo cual me parece fascinante para alguien que ama estas historias cortas y que te llevan a lugares fantásticos. El Cutout Fest es un lugar que justamente te pone en eso, te exhibe cómo se está pensando, cómo se está percibiendo, cómo está metabolizándose el mundo y cómo esto está plasmado en estas historias de animación, en cortometrajes de animación, que terminan siendo verdaderamente exquisitas, Fer. Creo que algo que mencionaron en el festival, y estoy totalmente de acuerdo, es que el formato del cortometraje es súper noble, porque si bien se puede proyectar en una sala de cine, que fue nuestro caso, y verlo ahí es maravilloso, es un formato que no necesita la sala de cine, ¿no? Se puede distribuir y publicar en otros formatos, sobre todo en plataformas digitales, como hoy en día hemos visto muchísimas, no solamente los streamers tradicionales, sino otras que han surgido a partir de esto. Y además creo que el formato también permite contar historias que usualmente en los largometrajes nadie se da permiso de contar, ¿no? Son historias que rayan en lo absurdo, en la ciencia ficción, en la ficción tal cual, en la fantasía, pero eso las hace, por lo mismo, desde mi punto de vista, muy valiosos, porque en esas brechas es donde, como bien mencionas, se está gestando algo, o sea, el que puedas ver qué están pensando estudiantes en Barcelona, en Francia, en Japón y en otras partes del mundo, y que al final, aunque tú no hablas ese idioma, o aunque tú no estás 100% relacionado con esas culturas o esas visiones, al final nos une la narrativa, nos unen las historias, y no importa en qué idioma estén, inclusive si las escucharas en un idioma original sin subtítulos, podrías entender las historias, porque de fondo de lo que tratan es de eso, de permitirnos explorar, averiguar, indagar, cuestionarnos, reírnos, de cosas que nos pasan a todos los seres de este planeta sin importar en qué latitud estamos. Sí, o mal viajarnos, ¿no? De repente un cortometraje de figuras simétricas, ¿no? De repente inundan la pantalla en colores vibrantes que terminan en un shock mental y terminas con ataques físicos en las alas. Ese tipo de choques ocurren dentro de este lugar. Es como si estuvieras viendo Dead Love and Robots durante 4 horas, durante 2 días, es decir, 8 horas, o inclusive hasta 10, sin parar y en esta metabolización constante de ventanas de miradas hacia el mundo que ellos están observando o apuntando. Y alrededor de este Cutout Fest también ocurren conferencias, Fer, que nos van acercando a algunos tópicos interesantes que nos dejan también a ti y a mí ver cómo están viviendo esta integración tecnológica o el entendimiento de las nuevas herramientas justo en contar estas nuevas narrativas. Y una de estas conferencias las llevó, bueno, quien estuvo fue Jack Gray, que inclusive tenía un cortometraje en competencia que nos parecía increíble y que muestra cómo es la vida en loop, ¿no? Cómo todos los días terminamos haciendo esta dinámica igual y social ante los momentos o el contexto que vivimos en la economía que vivimos y en las sociedades que vivimos y lo cual hace una crítica pasiva de esta construcción y deconstrucción. Y Jack Gray nos daba un viaje por su trabajo artístico y de cómo llegó, gracias a este interés de los loops, ¿no? Llegó a esta composición de cortometraje. Sí, a mí me encanta también otra cosa de los cortos y de estos cortos en particular, es que juegan con muchas técnicas. Y hablo de no solamente 2D, sino 3D y otras técnicas que mezclan como las fotos reales con los mundos virtuales o digitales. Y eso está increíble. En este caso particular, en el trabajo de estos loops, me pareció muy interesante que nos mostrara cómo él ha encontrado estos patrones o estos ciclos en un montón de cosas, ¿no? Ha jugado con verduras, con frutas y te enseña de alguna forma u otra a ver el mundo desde una perspectiva que a lo mejor antes no veías. Yo hace rato estaba sirviéndome unas uvas y pensaba en ese momento en cómo se verían las uvas en loop, ¿no? O qué figuras armarían. Ya se quedó en mí. O sea, fue como un inception de ver el mundo desde una perspectiva distinta. Y que al final, después de escuchar a Jack Gray, estábamos concluyendo en esta noche de cómo realmente es el mundo artístico. Por ejemplo, Jack Gray no tenía detrás en su conferencia una filosofía profundísima sobre por qué estaba haciendo los loops, ¿no? Sino que era un artista muy joven reaccionando con las herramientas que tenía y la observación que tenía y mucho de lo que él estaba observando en Estados Unidos, sobre todo en la parte de Nueva York. En Rhode Island, ¿no? Sí, en Rhode Island, donde estaba como obsesionado por ver los loops que ocurrían todo el tiempo en ese lugar, ¿no? Y que eran identificables y que él los comenzó a dibujar. Te das cuenta que el trabajo de los artistas, y es algo que tú y yo hemos llevado a nuestras clases de innovación o de diseño o de creatividad, ¿cómo los artistas tienen esta habilidad, esta sensibilidad de poder entender algo que nadie está volteando a ver y reaccionar a ella para plasmarla? Algunos lo plasman en arte, arte físico, escultura, pintura, música o cortometrajes o también modelos de negocio. Entonces, esta parte no pensada, no filosófica de la reacción artística Persefer es algo que se nos olvida porque de repente tú y yo estamos parados reaccionando ante el mundo pero reaccionando desde un punto de vista utilitario. Es decir, esta idea que se nos ocurre necesita ser usada para resolver un problema, para mejorar algo que ya estaba ahí y de repente perdemos esta capacidad de exploración solo porque sí. Y esa parte a mí, después de escuchar a Jack, me hizo volver a tener hambre en la exploración solo porque sí. Y eso me encantó de esta sesión. Pero, sin duda, la conferencia que más nos movió y nos dejó totalmente sorprendidos porque muchas de estas conversaciones tú y yo ya la platicábamos de manera casual en conclusiones dentro de la compañía pero de repente voltear a ver a una compañía que sí las está ejecutando me pareció fantástico. Y es el proyecto que se llama Voto Project se escribe V-O-T-T-O Voto Voto, con doble T Voto Project en donde Julia Pry Thompson nos explica cómo funciona esta comunidad de personas este colectivo todos construidas en un DAO lo cual también es interesante voltear a ver cómo sí existen estas figuras de organización descentralizadas una DAO y dentro de esa DAO en donde hay 5.000 miembros realmente cómo se toman decisiones artísticas donde fusionan la inteligencia artificial porque Voto o Voto como quieras decirlo es una entidad artificial un artista virtual construido por los intereses de todos los miembros que participan en ella y esta inteligencia artificial toma datos toma imágenes toma todo para procesarlas y volver a proponer mensualmente nuevos proyectos artísticos a la comunidad que son votados de manera descentralizada y luego una vez aprobados se mintean y se colocan en la plataforma de Super Rare que de alguna manera ellos ya traen este proceso y me da una foto de cómo sí es posible desde el mundo artístico y una vez que se domina desde ahí llevarlo a cualquier figura de la entidad humana o la actividad humana y creo que Voto Project me inspiró mucho para explorar esta visibilidad en activo de proyectos descentralizados a través de tecnología y cadena de bloques sí, yo creo que en términos del arte y me atrevo a decir de las DAOs es un gran caso de éxito es un caso que demuestra como bien mencionas la viabilidad pero también creo que lo que más me gustó es que también habló de los retos que esto implica no romantizó el decir ay sí vivan las DAOs y esto es el futuro del mundo sino decir miren esto es lo que nosotros hicimos con una DAO que es una organización descentralizada por sus siglas en inglés autónoma descentralizada y estos fueron los aprendizajes que tuvimos los errores que tuvimos y las mejoras que aún creemos que esto puede tener fue muy honesta en ese aspecto y normalmente cuando alguien documenta algún caso pues se guarda mucho de los aprendizajes o lo que sea pero en este caso Julia no se guarda nada o al menos así parece y nos muestra cuáles son las cosas a las que se tuvieron que enfrentar y también un poco esta conversación que cruza definitivamente que tiene que ver con el arte generativo si es arte si no es arte y nos ponía algunos ejemplos de otros momentos históricos en donde la fotografía nace pues los artistas incluyendo por ejemplo a Salvador Dalí decían no pues esto no es arte como un mecanismo un ojo mecánico va a poder ver mejor que un ojo humano y hoy ese ojo mecánico pues es la creatividad artificial o la inteligencia artificial y otras cosas que nos damos cuenta que efectivamente estos choques siempre han existido no van a dejar de existir porque es la forma en la que hemos creado progreso y en la que hemos seguido avanzando y esa es la forma humana de hacer las cosas en crear estas fricciones donde un grupo de personas está de acuerdo en que la inteligencia artificial es algo y otro grupo de personas que dice que eso no es entonces de ahí siempre sale algo nuevo a mí lo que me llama la atención Fer es que justo justo cuando escribimos el artículo de creatividad artificial donde tú además empezaste a jugar con todas estas plataformas de texto e imagen y luego todas las que han salido alrededor decíamos que esto ya era un antes y un después y de repente con Boto o Boro te das cuenta de que hay cinco mil seres humanos cinco mil organismos vivos intelectuales llamados humanos conectados en una red donde no están físicamente en el mismo lugar están separados pero esa conexión de cinco mil seres humanos y el procesamiento intelectual sus intereses artísticos su capacidad de exploración están permitiendo unirse en una plataforma para darle vida a un ente inanimado porque al fin del día Boro o Boto es un artista digital virtual no existe es la suma de estos cinco mil miembros que son parte de esa comunidad y que en los intereses de todo eso en el mashup de toda esa integración artística termina ejecutándose algo y te das cuenta que a lo largo de la historia si uniéramos este pensamiento de Boro con lo que Jack nos decía todo termina siendo loops exactamente los mismos loops y como tú mencionas la llegada de la fotografía tuvo su primera disrupción y los artistas de la época no consideraban a la fotografía como un elemento artístico luego llega la fotografía digital entonces pasa lo mismo los que toman fotos digitales decían no son fotógrafos ahora llega la creatividad artificial donde la inteligencia artificial está empezando a jugar y todos los artistas tradicionales están con miedo o cuestionando de si eso es arte o no sin embargo como cada loop se supera se madura y se lleva al siguiente nivel creo que este proyecto en particular Boro es algo que deberíamos tener todos en el radar y entender los orígenes contrario a la conferencia pasada de Jack en esta Julia como tú dices no se guarda nada inclusive nos enseña todo el proceso de toma de decisiones detrás de Boro y creo que eso es algo muy interesante de esta generación de artistas en el pasado mostrar tus secretos de cómo hacías las cosas era algo como codiciado no compartido era más como miren esto es lo que hago y ya se acabó va llámenme y ahora esta nueva generación de artistas está poniendo mira yo uso estas herramientas y tengo estas conclusiones ¿cuáles son las tuyas? es que creo que no pertenece propiamente o solamente a esta generación creo que es parte del loop o sea hay que tomar en cuenta que el movimiento artístico ha ido evolucionando en loops entre lo individual y lo colaborativo atrás quedaron los tiempos en donde el artista era este ser humano alejado de toda realidad y encerrado casi como en una cueva después vino el tema de la revolución industrial y luego todo ese tema del renacimiento y volvimos a la colaboración y los artistas volvieron a ser colectivos y luego otra vez internet hizo que fuéramos individualistas pero ahorita esto está haciendo que otra vez volvamos a ser colaborativos y ahora no solo colaborando entre humanos o entre pares sino con inteligencias artificiales y otras tecnologías entonces no creo que sea solamente propio de esta generación creo que más bien es propio del tiempo y el contexto en el que estamos claro en donde ajá en donde no importa la generación per se en la que está sino el contexto en el que hoy vives que hoy estás viviendo y que de alguna forma u otra te obliga en el buen sentido de la palabra a voltear a ver que tú estás haciendo cosas pero hay personas en otras partes del mundo que también lo están haciendo y hoy con las tecnologías que tenemos pueden unirse fuerzas porque una de las cosas que también decía es que las personas que pertenecen a esta comunidad pues no son solamente de un país o de una región es algo que se ha extendido a otras partes del mundo lo cual me encanta y bueno estas son como una pequeña reflexión de lo que vivimos dentro del Cuddle Fest y desde aquí le mandamos un abrazo enorme a Miguel de Moral que hace posible este proyecto a Bianca Peregrina que nos recibió en el evento y todo el tiempo estuvo atenta de nosotros y que fantástica curación de Daniela Gallegos en esta edición creo que el año que viene estaremos conversando con ellos para profundizar como ven ellos después de hacer este evento por más de una década que ha pasado como han sentido que se ha madurado y ahora con esta intersección de creatividad artificial hacia donde van las nuevas narrativas que luego terminarán en todas las plataformas que consumimos respecto a contenidos la verdad es que el Cuddle Fest nos encanta Fer y ha sido un placer estar por acá Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Eso nos lleva al tema central de este podcast y es el último tema que tomaremos porque al parecer cuando iniciamos con esta colección de los libros más importantes del año yo te lo decía como que la gente no leyó cosas la gente vio cosas observó se dejó seducir por la pantalla y es que estamos viviendo en una época de oro de los contenidos en pantalla Fer no habíamos vivido una pantalla en este nivel de revolución como antes la televisión no lo trajo el cine nos lo trajo también pero hoy las plataformas online están dándonos una serie un buffet de contenidos exquisitos de los cuales Fer hemos preparado nuestro top 10 muy bien si te parece vamos a comenzar del 10 hacia arriba igual que la semana pasada y en las otras ediciones si algo se repite pues ya está lo unimos y vamos a comenzar yo sí me previne un poco creo que puse como 3 o 4 más o sea yo hice 14 en caso de que algunas coincidan contigo yo pueda utilizarla y brindar otro elemento de expresión como comodín muy bien vale pues ya está voy a empezar yo la mía número 10 es una serie que no es nueva pero sí se estrenó una temporada este año la verdad la puse porque yo sé soy un ñoña pero me encanta me encanta como recuerden que aquí hablamos desde nuestra experiencia no porque sea la mejor serie del mundo mundial sino por lo que nos hace sentir ajá exacto entonces la puse porque fueron muchas horas de comida contigo entonces eso me encanta y estoy hablando del joven Sheldon o John Sheldon la última temporada que fue fue muy bonito porque insisto la veíamos a la hora de la comida entonces como que tiene mucho significado para mí y además la serie me encanta me encanta que hayan hecho este spin-off de Big Bang Theory y la verdad es muy bonita es que creo que todo nace de ahí o sea tú eres súper fan de Big Bang Big Bang Theory y yo también entonces de repente ver este spin-off del pasado de Sheldon que es un ser que puedes odiar o amar a lo largo de todas las temporadas pero saber de dónde viene cómo es su movimiento familiar y haberlo visto desde niño 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 el personaje es increíblemente bueno a lo largo de todas las temporadas y cada cada cierre de temporada es un cierre nostálgico porque hacen estos cruces con lo que tú ya viste de Big Bang Theory sí qué hermoso con lo que ahora estás viendo de Sheldon y terminas con lagrimita con lagrimita sí como diciendo ay así fue que empezó a usar playeras de superhéroes esa nostalgia narrativa que ya tienes porque ya hay una relación con ese personaje de repente conocerlo en sus orígenes si tienes toda la razón no está en mi listado no lo está pero cada minuto compartido es una joya contigo la neta me ofende me ofende que no esté ya me voy es que no está para no ser repetitivo con nuestro top 10 quiero darle más más contenidos a nuestra gente a nuestra gente latina vale pues dale a tu 10 bueno es difícil descartar pero allá voy Fer tú y yo somos muy fan de Westworld muy fan sí y esta cuarta temporada la vivimos también como una genialidad pero sabes qué pasa mira es como cuando algo se vuelve tan bueno que cuando vuelve a repetir la fórmula dices ay estás bien bueno eres genial pero hubo algo que me quedé con un sabor de boca de hecho esa serie no está en mi listado fíjate qué bueno que no está para no conseguir y es justo por lo que dices o sea es que empezó bien y terminó mal es de estos casos en donde empieza bien y termina mal no porque haya estado horrendo per se tampoco es que vamos a decir que estuvo horrenda y ya queremos vomitar pero como dices tú hubo algo hubo algo que ya no fue tan impactante como la primera temporada cuando la viste por primera vez y te contaban de qué se trataba creo que hoy lo que pasó es que se fueron al lugar común y no era una serie de lugar común eso es desde mi perspectiva lo que pasó y por lo cual no lo agregué a mi listado tienes toda razón creo que o sea es algo genial si tú lo hubieras si tuvieras por primera vez esta cuarta temporada dices wow qué lindo y te regresas pero nosotros que ya veníamos enganchados con ella sí sentimos que la fórmula fue repetitiva creo que lo que puso Jonathan Nolan ni Lisa Joy termina ya desgastado inclusive a estas alturas que estamos grabando el podcast HBO está considerando eliminar Westworld de su oferta y cancelarlo no solamente ya la canceló sino que también la va a quitar ah ya borrarla para siempre eso no sabía porque entonces los derechos de ese contenido podrían terminar en otro lado al parecer Jonathan si quiere culminarla en una quinta temporada y el camino de HBO no va a ser así que Fer si eviento la moneda en el aire imagínate que esto caiga se va a ir a Amazon sí va a caer en manos de Visos Visos termina salvando muchas historias de ciencia ficción y creo que en este caso veremos y ojo no es nada oficial estoy especulando el Westworld temporada 5 en Amazon gracias a a que Jonathan hizo buenas amistades con Jeff Visos sin embargo está en mi lugar número 10 porque no es el mal de la historia mi preferencia son temas de ciencia ficción así que pues ahí estoy estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black vale voy con mi 9 y esta todavía no acaba pero ya la metí en el listado porque también ve como yo ando de amorosa y romántica también tiene que ver con algo que tú me compartiste de tu infancia y que yo no quería creer en en esa historia pero aposté por ti y muy bien es la historia de Willow Willow originalmente era una película de la que John me insistía desde que nos conocimos que la viéramos pero yo decía ay no y no y luego cuando decía que sí no estaba la película etcétera o sea total que nunca habíamos podido verla juntos y hace unas semanas John me dijo ahora es cuando vimos la película y yo no sabía que la razón por la que John quería que viéramos la película es porque hay una serie y bueno ahora entiendo todo me arrepiento de no haberle hecho caso desde antes de no haberla visto antes es una historia lindísima que no conocía y me encantó y por eso la serie me está encantando tanto además de que creo que está súper bien hecha y me gusta mucho me gusta Willow y John si nos quieres platicar rápidamente que va Willow es una película si no me equivoco de los ochentas es viejísima como yo y esa película yo la veía con mi hermana cuando éramos niños cuando me dejaban a mi hermana bebé bueno no era tan bebé ya tenía dos o tres años y me dejaban con ella para cuidarla entonces ella fue creciendo conmigo viendo VHS y betas que teníamos ahí y una película constante que nos divertía a los dos ella siendo una bebé y que además fue creciendo hasta convertirse en una niña yo creo que Willow la hemos visto unas si no me equivoco unas cien veces así no sabíamos todo era en inglés no estaba en español y sin embargo nos marcó nuestra niñez es un viaje fantástico es un momento interesante las productoras detrás de Willow en verdad fueron increíbles wow y de repente ahora saber bueno desde el año pasado que supe que estaban grabando la serie cosa que no le han hecho tanto ruido en el mundo de los contenidos pero ahí está sí me parece sensacional y por eso ya te obligué o sea fue como si vamos a entrar a esta serie necesitas ver la película te obligué a ver la película es una película larga de más de dos horas y tu primera fue de ay son dos horas pero se te va muy rápido está muy buena sí la verdad estuvo muy bonito y para hacer una película de ese entonces o sea sí está sí envejece muy bien sí eso es lo que me impactó o sea obviamente ya con los efectos que hay hoy el CGI pues dices obvio se ve viejita pero la historia está padre o sea la historia está muy padre la historia es fantástica y creo que verla ahora en serie está increíble gracias por ponerla era una de las cosas que probablemente íbamos a coincidir así que ya no la metí sí estaba en mi lista pero ya no la metí voy a poner algo nuevo en su lugar bueno ¿cuál es tu 9? ¿cuál es tu 9? Archivo 81 Fer ¿en serio? a ver si te acuerdas es esta historia de terror sobrenatural los productores que la hacen son los mismos que estuvieron en Stranger Things y hay otra que se llama Expediente Warren ¿te acuerdas de esta de terror? bueno ambos productores hicieron esta historia que es un archivista que su trabajo es restaurar una colección de cintas de video de 1994 y entonces mientras se está restaurando estas cintas se ve sumergido en algo que él no logra entender evidentemente sobrenatural ni yo logre entender no solamente yo no logre es muy confusa sí es confusa y te va llevando a lo largo de la historia de manera adicta sobre qué sigue y quieres que siga ¿cómo se llama cuando digitalizas contenido? ¿ripear? ajá sí ¿ripear? que sigas ripeando ese verbo ya ni existe es difícil solamente los viejos como nosotros atravesamos esa cultura del rip pero él está ripeando ese contenido de una cinta hacia el mundo digital y de repente el mundo que él está viendo en pantalla lo lleva a explorar qué sucedió en la vida real es una historia sí sobrenatural no es el terror común es una película de exploración en verdad es mucho suspenso es mucho suspenso y documentación hay mucho documental detrás para que el personaje vaya entendiendo cómo se va moviendo toda la historia me parece algo interesante y creo que están hablando sobre abrir una segunda temporada sobre la extensión de este archivo 81 está en Netflix así que pueden consumirla sin problemas ese fue mi número 9 wow muy bien bueno pues mi número 8 y la acabamos de ver anoche es White Lotus uff la nueva temporada la verdad es que es una serie es más como una novela gringa pero está muy bien hecha y me gusta como estos pequeños easter eggs o no sé de qué otra forma llamarlos que nos deja el director sobre cosas que pareciera que no tienen que ver en este caso en esta temporada en particular que son los cuadros estos como italianos y cómo se refleja eso en la vida real con los mitos y los problemas y las historias de la vida real y lo pongo entre comillas porque obviamente está dramatizado un montón de cosas pero me gusta eso cómo aborda las temáticas de la infidelidad la amistad el dinero las drogas el sexo que son problemas que obviamente nos han acompañado a lo largo de nuestra historia pero que están exhibidos en un contexto muy moderno incluso posmoderno diría yo y además que el pretexto sea un centro vacacional me parece como wow o sea a quién se le ocurrió esta idea creo que tú y yo lo platicábamos cuando íbamos a estos centros vacacionales o sea como de qué tipo de fauna humana tiene que comerse los administradores de estos hoteles cuando llega alguien no sé extravagante y hace cosas extravagantes o alguien totalmente antipático y hace cosas antipáticas pero de alguna manera el hotel tiene que mantenerse en pie en la experiencia The White Lotus es eso y como tú lo pones pone en la mesa temas súper interesantes casi todos desarrollados dentro de la política sexual en diferentes edades en diferentes condiciones pero de ahí se desarrolla toda esta relación de poder relación de pareja etcétera que lo lleva a niveles brutales yo lo puedo definir como una novela elegante Fer si es novela es una comedia dramática si queremos como ponerle el género adecuado pero yo creo que tiene más que eso yo creo que tiene tintas incluso de sátira en muchos sentidos no sé para mí es un género raro te incomoda también como usuario Fer si hay cosas que incomodan hay cosas que dices no mames eso me pasa o me podría pasar o eso he hecho o lo quiero evitar si es interesante y además insisto que sea en un centro vacacional me parece muy acertado o sea que más espacio es propicio para este tipo de encuentros y desencuentros que un hotel y bueno por eso la puse porque me resultó bastante entretenida está en mi lugar número 8 y pues ahí ese estaba en mi listado en el lugar número 3 cosa que ya la voy a borrar porque tengo los sustitutos ay guau estuvo muy arriba estuvo muy arriba es que Fer no recuerdas cómo me ponía loco hubo una parte donde me enojé tanto que no sé algo le pasó a la televisión mi octavo es Raised by Wolves ay ya son de las primeras que ojo esta es la temporada 2 y nosotros ya veníamos comiendo la temporada 1 el puente entre la 1 y la 2 es fantástico lo que ocurre en la 2 es increíblemente bueno pero es tremendamente compleja es una segunda temporada que tiene toneladas de metáforas filosóficas casi bíblicas de lo que sucede entre la humanidad y sus creencias y esa intersección con la tecnología el cómo la posición de la madre que es una madre sintética sigue criando a sus hijos y ahora cuida tanto al que es bueno como al monstruo hay muchas analogías muy profundas en términos filosóficos a lo largo de la serie lo cual la hacen tremendamente compleja de ver o sea no es como sentarte y ver la pasada del hotel que cualquiera la puede ver hasta mi abuelita y la va a entender Raised by Wolves perdón si es para una élite que si busca una ciencia ficción tremendamente inteligente y profunda y por esa razón ya no va a haber temporada 3 ya la canceló HBO porque no es negocio amigo muy bonita tu serie pensar no es negocio mano y te sacan pero yo no sé si sería estrictamente de élite pero lo que sí sé es que sí debes tener ciertas referencias para poder entenderla en su profundidad por ejemplo una referencia que tú no tenías era el libro de Enoch que yo te dije y que tú sí y me la explicaste y que yo te expliqué entonces sí hay cosas que si no has pues visto antes o escuchado antes de ellas te quedas así como de wow está muy loco esto pero igual no lo entiendes del todo y sí coincido contigo tiene esta como y no sé mezcla entre temas religiosos pero también temas tecnológicos o sea mezcla como muchos temas bastante coyunturales que de por sí individualmente ya lo son o sea la religión ya es un tema complicado ¿no? en sí mismo y complejo al mismo tiempo y luego esto mezclalo con tecnología con cosas tan no sé como difíciles para nuestra sociedad o difíciles de tratar como la maternidad qué significa ser madre qué significa maternar etcétera y luego eso llevado a esta ciencia ficción donde no es una madre es un robot pero si es madre o no es madre pero puede concebir por lo tanto que es la nueva Virgen María sí exacto entonces hay muchas cosas muy raras ¿no? pero también por lo mismo esas rarezas son extraordinarias pero pues como tú dices tristemente esto no pegó mucho pero aún así está en nuestro listado es un icono además amaba cada vez que tú imitabas a madre cuando decías muy bien ¿cómo le hacías? ya no le puedo hacer solo era solo era no me acuerdo pero es que no me acuerdo el nombre del chico ah muy bien campeón eso me encantaba muy bien campeón yo me portaba bien para recibir muy bien campeón todo el día sí porque no era champion así se llama era campeón muy bien campeón sí me encantan además la estética visual que en la temporada 1 fue muy cuidada de parte de ellos y de repente en la 2 se vuelve más rupestre porque cambia totalmente el contexto ya no están en las instalaciones bien bonitas que ellos tenían ahora están en una parte del planeta inexplorado donde ocurren cosas en verdad si te gusta este tipo de filosofía de ciencia ficción Raised by Wolves va a estar dentro de tu top siempre estás procesando Freddy Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black bueno mi 7 es más mainstream y la verdad es porque lo disfruto un montón y no tengo descaro en decir que es Merlina oh sí también está dentro de mis favoritas y la voy a borrar está en mi 7 la disfruté mucho a mí en lo personal es que esto es muy chistoso pero si ustedes se preguntan si alguna vez usted se ha preguntado quién crió este engendro llamado Fernanda Rocha pues a mí me criaron hay tres cosas que me criaron uno las series y películas de muerte sé que está horrible fue criada por la muerte esta niña la ley el orden todos estos que eran de nuestra época eso es lo que me crió eso es lo que yo veía en la televisión las historias de terror todo tipo de historias de terror y entre como cuentos o tiras cómicas está Merlina entonces Merlina también es uno de mis personajes favoritos yo creo que está Alicia en el País de las Norueñas y luego Merlina esa es mi dualidad y si tienes personalidad de ambas Fernanda y por eso me parece entrañable y la verdad es que lo que hicieron en esta nueva serie me parece muy muy bien o sea yo no estoy enojada que porque su papá no era como el papá original o porque yo no estoy enojada yo estoy muy contenta muy satisfecha con el resultado y otra vez como el poder latino en las series en donde podemos hacer otros papeles que no sea solamente la hija de un arco o cosas así y eso me parece motivo de orgullo y además la serie está súper disfrutable ya sabemos que es un drama adolescente y todo ya sabemos que no es la panacea pero está está divertido yo la disfruté por mi adolescencia tardía Fernanda Rocha yo puedo llegar a inscribirme a la academia Nevermore mañana si quieres creo que Jenna Ortega como Wednesday 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 parezco estúpido ok Merlina punto Merlina hay una razón por la cual no puedo hablar inglés tan claramente o sea me encanta Jenna Ortega haciéndolo me encantan sus caras de neutralidad de me vale igual es feo te vas a morir quiero morirme o sea me encanta y creo que lo que siempre voy a abrazar y de pie haciendo una ovación esta escena épica que solo lo he visto una vez una vez con Omia Wallace interpretada por Uma Thurman baila con Vincent Vega John Travolta en Pulp Fiction en 1994 en un filme de Quentin Tarantino perdón por compararlas pero es así casi casi esta escena de baile de Merlina es casi comparable con esta si hubiera habido un John Travolta en esa secuencia Fer hubiera llegado fácilmente a convertirse en la escena de estos tiempos o sea de esta nueva generación que igual ni conoce a Pulp Fiction ni el trabajo de Quentin Tarantino o ha visto este par bailando esta podría haber sido sin embargo se pone en la segunda o sea es increíble agradezco y voy a practicar un poco mis bailes para hacer algo así porque ya uso faldas como Merlina me parece oye mi look actual es muy Merlinesco si si estás muy Merlinesco si me copian pero además hay que decir algo usted no lo sabe hay muchas cosas usted puede escuchar que no sabe por eso siempre digo no nos imaginen no nos este como se dice estereotipe si porque hacemos cosas que usted no espera una de las cosas que usted no espera es que John es muy buen bailarín o sea de verdad o sea John pudo haber sido no sé bailarín de Britney Spears o así no más yo veo clases de esa mujer si si entonces yo creo que que si lo haces John muy bien te grabaré en un ticto pero también no me encasille que si me ve un día en una fiesta me vaya a sacar a bailar ah si exacto por favor no me saque a bailar por dos razones solo baila si tú quieres bailar si exacto la razón por la cual no bailo es por dos razones uno no quiero humillar a la gente alrededor con mis super pasos de baile que tal modestia aparte si por esa razón sigan pensando que lo que hacen ahí es correcto sigan pensando que eso es bailar sigan pensándolo y dos la verdad no disfruto tanto bailar excepto cuando estoy a solas o contigo entonces no se compara ninguno de esos dos parámetros bueno pues ya está tú podrías hacer la próxima Merlina por favor apúntate al siguiente casting y vamos vamos a darle es difícil para mí llegar a mi número 7 Fer porque tengo varias cosas ok mi número 7 We Crash ya We Crash esta mezcla antes de que sigas te voy a interrumpir yo no puse ni una de esas series ni una claro no 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 ninguna de las tecnológicas no ni una es que fue el año de las tecnológicas si y es como que sigue o sea a ver hace el listado estaba Inventing Anna en Netflix ajá que la vimos y dijimos que cabrona es está The Dropout el ajo y caída de Elizabeth Holmes que también está ella está en ay donde está no no me acuerdo Disney Plus está también la de bueno We Crash que está en mi listado The Playlist que está en Netflix ajá hay otra que se llama Super Pump que es la batalla de Uber que está en Movistar sí en Plus en ¿cómo se llama esta? Star Plus Star Plus creo ya ni sabes cosa ya y hay una nueva que está en Netflix que se llama Abajo los Ricos que es la saga de GameStop y también está Dope Seek hay varias claro o sea todas tecnológicas no tecnológicas per se pero de fraudes de fraudes de fraudes y por eso no está en mi listado o sea digo la vi porque estoy en esto tengo que saber de qué va tengo que saber qué se cuenta pero come on o sea neta vamos a aplaudir vamos a exaltar que estas personas hayan hecho esto yo no yo no estoy de acuerdo por eso no la puse mira nada más en tu listado no estás de acuerdo conmigo pues la mía sí We Crash me encantó la dupla de Anne Hathaway y Jared Leto tratando de llevar la vida de este par de locos que construyeron We Work desde sus puntos de vista desde sus temas desde su parte hipnotizada y polarizada sobre el mundo etcétera hay muchas cosas Fer que eso sí a lo largo de toda esta sesión de We Crash hacen cosas que yo haría ¿sabes? o sea no estoy tratando de demonianizarlos como tú demonizar yo no sé ni hablar español demonizarlos o satanizar satanizarlos porque yo lo haría o sea este tema de hay mil temas que yo coincido y que hago todos los días pero que de repente ellos en su obsesión de solo dinero y apertura a lo bestia y bajar fondos a lo bestia y tener un estilo de vida mucho muchísimo más que sobrado casi absurdo de vivir obseno absolutamente obsceno y casi es como te condenas en vida ellos lo llevan a ese nivel y eso es parte del fracaso pero toda la parte inicial si fuera verdad o sea si realmente We Work hubiera abrazado todo el tiempo sus orígenes de cambiar la manera en como estábamos colaborando que es la manera como nos las vendió a toda una generación y le creímos porque eso hacía sentido de repente ver que hace lo opuesto y que ahora este mismo ser humano en la vida real después de que se llevó todo su dinero su dinero pese a cagarla bestialmente ahora está abriendo otra compañía donde sigue vendiéndole lo mismo esa es la parte que no aplaudo pero qué bueno que existe We Crash porque te da una idea de cuál es la filosofía de los creadores tecnológicos que en verdad es muy retorcida y que debemos estar cuidándonos de oye quién está detrás de la plataforma que hoy estamos y mira esta plataforma se emite por una de estas o sea este podcast se emite por una de esas plataformas y de repente la gente que está detrás los creadores o los fundadores están tremendamente retorcidos y We Crash nos hace ese warning y creo que todas las series que se abrieron en este año sobre eso es un warning de oigan estos son los Warren Buffett de nuestra generación y son más evil que el pasado si yo solo como no tal pie esa es una de las razones por las que creo que la teoría del propósito que se le adjudica a Simon Sinek pero que obviamente ya filósofos como Aristóteles habían tocado es que el propósito o el por qué se queda corto o sea tú puedes tener un gran propósito ellos tenían un gran propósito y eso no significa que por eso vas a crear una buena compañía y un buen modelo de negocios entonces pues ya simplemente era agregar eso Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black ahora vamos a mi número 6 ay que emoción es el gabinete de curiosidades de memito del toro y estoy muy contenta por todo lo que está pasando con Pinocho por supuesto que bien merecido lo tiene pero también por este proyecto que me parece híjole junta muchas cosas que me encantan uno el trabajo de Guillermo del Toro per se la colección o esta antología de historias que muchas de ellas son como pues historias las historias tradicionales las historias de terror que han marcado a la humanidad pero ahora con una reinterpretación de directores y directoras que también eso me gustó no solamente está la perspectiva masculina siempre he creído que todos estos tipos de todas las historias pero siempre los géneros de horror de ciencia ficción me gustan mucho cuando son contadas a través de los ojos de las mujeres porque pues siempre hay una visión totalmente distinta a la tradicional y me encantaron todos los episodios por ahí yo vi algunos comentarios de gente que decía es que tal cuento no la adaptaron y yo sí o sea yo no me siento enojada por eso porque sé que es una adaptación y en una adaptación siempre va a haber una interpretación que no es fiel y fidedigna a la historia original y creo que está bien también creo que las historias están hechas para ser transformadas a lo largo del tiempo y no creo que sean intocables no o sea digo hay historias como Frank Stein que ya sabemos de qué va pero se ha contado de muchas maneras y creo que estas historias lo logran y me encantó me encantó el gabinete el gabinete de curiosidades coincido contigo Fer también estaba en mi listado así que ahora ya la puedo borrar iba a entrar a otra cosa creo que para mí es la antología de terror de los últimos tiempos más importantes que hay y de repente ver la manera en como se permitieron explorar esa historia te mueve en términos de qué estoy viendo o sea es como ver momentos retorcidos que nunca habías visto en una pantalla cuando estaban contando estas historias ahora están ahí y es como esto es brutal había muchas muchas partes que te daba este escalofrío este terror que yo no había experimentado al ver este terror ¿sabes? se va de los clichés se mueve de toda esa escena y te enseña imágenes que ni siquiera en tu peor pesadilla te habías imaginado y que de repente ya están ahí me parece bestial me parece increíble lo inspirador que son estas historias lo fuerte que son lo dramático que son lo duro que hay algunas que te mueven en verdad me parece un espectáculo de terror impresionante en pantalla creo que este acierto de invitar a todos estos cineastas independientes como Jennifer Kent Vincenzo Natalie Katherine Hardwick de hecho las historias de mujer dirigidas por mujeres son las más potentes ¿te acuerdas de esta historia de la que se empieza a untar esta cremita para cambiar y termina convirtiéndose en un monstruo wow o sea son cosas que ya estás viviendo ese terror ya está presente en tu vida todos los días y esta cotidianidad de repente la dejas de ver y Guillermo del Toro busca traértela de vuelta y lo hace bestialmente creo que es de lo mejor del año y tenía que ser de Guillermo del Toro sí me gusta que la forma en la que maneja Guillermo del Toro el horror y los monstruos es muy peculiar y me encanta como lo hace y la verdad es que este trabajo es exquisito entonces John ¿cuál es tu sexta? ok esta es una que no te va a gustar pero que importa pero además estaba en mis comodines es The Boys tercera temporada en Amazon Prime la temporada 1 y 2 la pasaste la viviste conmigo un poco también a fuerza pero a mí lo que me gusta de The Boys Fer es que pone en la mesa el que pasaría si un grupo de seres humanos adquiere estas habilidades de superhéroe y como eso se vuelve un corporativo y como ese corporativo termina tomando mucho más vuelo político económico social cultural artístico intelectual y que pasa cuando uno de estos superhéroes se convierte en el más poderoso es como este poder supremo es que harías con ese poder supremo creo que The Boys exhibe esa parte machista esta crítica de la sociedad que tenemos de consumo ideológicamente cosas que no deberíamos estar permitiendo ocurren por ejemplo este momento cuando este gran supervillano que era el superhéroe maestro mata a un no simpatizante de él frente a una masa de personas y que de repente en esos dos segundos que voltean a verse todos es no mames me van a colgar y de repente todos o sea habla de eso hoy tenemos presidentes que son eso es una foto del mundo que ya tenemos solo que llevada a una tensión de superhéroes en donde le quita todo lo marvel de los superhéroes que conocemos y lo mete todo lo humano que verdaderamente sucedería si tuviéramos esa posibilidad The Boys explora ese lado evidentemente hay muchas escenas de acción evidentemente tenían que contar historias que nos enganchan en la fórmula pero The Boys me gusta porque en el statement final es oigan ya tenemos esos superhéroes ahora mismo e inclusive están viven en los medios son estos grandes influencers son estas personas masivas que mueven ideológicamente solo que no le hemos puesto una capa y un escudo ¿sabes? sin embargo ya están ahí The Boys me recuerda a eso y todo el tiempo que la veo siempre estoy viéndola con esos ojos analíticos bueno no tengo nada más que agregar les dije que no le gustaba vamos a la quinta ay esta me emociona también mucho porque juega con la narrativa del podcast y de las series ya estoy hablando de Only Murders in the Building o solo asesinos en el edificio ya les conté ya me confesé ya dije que a mí me criaron las series de asesinos y muerte lo cual está muy mal o sea si tienen hijos en casa no les pongan esas series vean lo que puede ocurrir pero es que me encanta me encantan las series de crímenes y esta es una serie que al principio tú dices ahí están estos actores este qué va a pasar o sea como que sientes que es como que flojita pero gracias a Mónica Acosta que nos recomendó y confiamos en Mónica y dijimos bueno Mónica siempre nos ha recomendado cosas padres entonces vamos a darle es que la vimos un instante y como que a los 20 minutos dijimos ay bye no sí 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 pero Mónica nos dijo denle una segunda oportunidad y bueno le dimos este derecho como se dice cuando le das tu voto y dices este voto de confianza claro y fue que nos echamos toda la temporada 1 y ahora brincamos a la temporada 2 sí y entonces ya no pudimos parar estamos muy contentos con esa serie brutalmente y la verdad es que está súper buena y me encanta que que es muy sutil pero en el fondo habla de cosas importantes como la amistad como envejecer como cambiar y un montón de temas y la verdad está muy bien hecha y nos hizo pasar grandes momentos así que solo asesinos en edificio además porque dije lo del podcast es que originalmente se supone que esto o sea en la historia este es un podcast y creo que pues mucho más historias deberían tratarse de eso dado que en este momento el podcast pues está teniendo su mejor momento entonces me gustó eso todo de acuerdo y cada visita a la arconia me parece sensacional y de repente también ver a Selena Gómez yo Selena Gómez como figura humana o sea como esta artista la he reconocido muchísimo me gusta su música me pongo muy loca cada vez que cuando Fer pone eso en el auto yo empiezo a cantar como Selena Gómez me encanta lo que hace Selena Gómez y de hecho también no está en el listado pero también en este año vimos un documental de ella donde explora su momento psicológico producto de la separación y de todas las presiones que estaba teniendo su carrera en su momento y me parece interesante ver esta combinación de Selena con Steve Martin y Martin Short fue súper súper retador yo nunca pensé que eso iba a funcionar y termina siendo cada quien en su personaje siendo entrañable ¿sabes? ¿sabes? los llegué a amar y querer y preocuparme por ellos tanto como me preocupo por Sheldon ¿sabes? ya fue eso también está en mi listado pero dado que tú ya hablaste de esto esto estaba en mi top 3 ya y me encantó y me encantaría que hubiera más de esto ¿no? sí escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black mi quinta es una que ya conocen en ese podcast ya hemos hablado de ello se llama La Periferia me encanta creo que es una historia de ciencia ficción más allá de que está solo inspirada en libros de William Gibson y que es llevada a esta serie me encanta el planteamiento que tiene el planteamiento de que el pasado y el futuro o más bien el presente y el futuro aunque es el pasado del futuro están conectados y puedes alterarlos en líneas separadas y que a partir de ahí puedes crear una compañía que haga esto a propósito para para liderar estas líneas de tiempo e inclusive aunque en estas líneas de tiempo haya otros tú que pueden ser prescindibles es una locura a mí me parece algo que pone la ética de la tecnología la ética de los creadores la ética de quienes vemos el futuro para tomar decisiones y no provocar estos males ahora algo que me que me lleva que me causó terror Fer es que en un capítulo puntual no me acuerdo el nombre del capítulo marca una serie de acontecimientos que llevaron al fin de esa civilización y la mitad de esos acontecimientos es lo que está pasando en esta línea del tiempo en nuestra vida real ¿sabes? en esta línea y de repente es como damn it vamos para allá ¿no? lo mismo que que mencionabas cuando hablábamos de la serie que ya no quieren Westworld o sea creo que Jonathan termina planteando algo interesante y me gusta ok pues déjame decirte que esta ya me spoileaste mi número uno esta era tu uno esta era mi uno esta era tu ganadora del año Fer si por muchas cosas en primer lugar creo que de las adaptaciones que hemos visto de libros a pantalla esta fue una muy buena desde mi punto de vista no no sentí por ejemplo la decepción cuando estábamos viendo la de Isaac Asimov claro la fundación la fundación exacto y pues me gusta mucho como están actuando todos creo que son actores que si te están transmitiendo como esta desconexión y conexión que tienen entre mundos virtuales y entre ser un avatar y luego ser un humano etc ya lo entenderán cuando la vean me gusta mucho me gusta de todo de todo de su tema de su actuación de la producción me gusta todo entonces por eso está en mi uno wow pues de la mía fue la quinta si no me equivoco si bueno pues ahora voy con mi cuarta entonces que es los anillos de poder la cuarta es esa porque híjole a mí me cuestan mucho las historias que tienen que ver con la época medieval la verdad me resultaban y digo aban porque ya no como muy densas como que ay no estos caballeros peleando como que nunca me habían llamado la atención pero creo que lo que están haciendo series como anillos de poder y de una vez me adelanto porque están entrelazadas la tercera que es House of Dragon que te hacen ver desde otra perspectiva obviamente más fantástica o llena de fantasía pero este mismo como momentum en el que las dos se ponen pues ha hecho que mi que mi gusto por esta época y por este tipo de narrativas pues ya cambió y ahora sí me gustan y la razón por la que la pongo en cuarto y luego en tercero House of Dragon porque la verdad es que House of Dragon está más llena de cosas que a todos nos gustan y que es muy seductora o sea es más como una novela también de hecho me dio mucha risa todos los memes que salieron sobre que era como cuna de lobos pero cuna de dragones me encantó pero es que pues sí es más novelesca y pues eso atrapó más mi atención pero los anillos de poder del trabajo sobre todo en ambas lo que han hecho con el vestuario me parece impresionante o sea de verdad todos los que trabajan en eso a veces he pensado como de puta porque no me dediqué a eso y ya estaría haciendo vestuario para las series es algo que me parece fascinante y creo que lo que más rescato de las dos es este poder de crear estos mundos llenos de fantasía en este caso dragones o en el otro caso con elfos y todos estos animales fantásticos y seres mitológicos y todo como que todo eso mezclado en un mundo me parece maravilloso y que tenga la osadía de recrear estos mundos y de hacerlo y de hacernos sentir que está pasando me encantan por eso las dos series están una seguida de la otra las mías también están en el orden uno y dos es decir los anillos de poder le ganó la verdad pero es más por mi pasado pero sabes esto que vivimos ahora mismo en plataformas equivale con no sé Star Wars contra Star Trek o sea esa dimensionalidad de que tomas un partido y que de unos con sus dedos están apoyando Star Trek y otros con sus otros dedos moviéndolo apoyan a Star Wars o sea estamos viendo a dos fanaticadas chocando dos hinchas es como Argentina contra el mundo vemos dos cosas ocurriendo en esta colisión y sin embargo una vez que chocaron y ocurrieron en la misma línea del tiempo se estrenaron de manera simultánea cada una vive en un lugar increíble o sea creo que al final ambas ganaron yo como fanático de estos contenidos logro apreciar y amar los anillos de poder que es la que me pareció sensacional pero también logro ver que House of Dragon o como se llamaba la casa de dragón lo hizo bestial y nosotros no habíamos visto todo lo que hay detrás de Game of Thrones por ejemplo durante la pandemia nos sentamos a ver todas de corrido y no habíamos logrado detectar donde estaba el fanatismo real pero en la casa de dragón lo lograron es decir si logramos entender que inclusive mejora todo lo que había pasado en Game of Thrones sé que ahorita mismo están diciendo no tienen idea no importa tienen que verlo con lo que está pasando en el presente funcionan ambas estuvimos en el 2022 frente a un acontecimiento de contenidos brutales y estas dos son son geniales en esa coronación del momentum de la época dorada de los contenidos que estamos viviendo y además obviamente son series que el presupuesto es la economía de un país es como el presupuesto anillos de poder fue la que más presupuesto ha tenido en la historia y da para unas temporadas brutales apenas estamos en la entrada por ejemplo en los anillos de poder apenas estamos viendo ya quién es Auron finalmente y ahora ya vimos cómo va a comenzar a desarrollarse los acontecimientos que nos llevaron el señor de los anillos da para mucho más todavía la línea del tiempo es amplísima y a mí yo estoy emocionado o sea si pones esta trilogía anillos de poder house of dragon y willow estamos frente a un momento de fantasía interesante en las narrativas ya no solamente de ciencia ficción que era lo que a mí me encantaba sino que ahora nos estamos regresando a ese mundo de hadas y dragones y magos y duelos de poder en los reinos que conlleva esas fantasías a mí me gusta yo quiero que ya revivan a treyu y la historia sin fin imagínate que hagan algo así estamos a nada de que ocurra o sea solo falta ese elemento para regresar a los ochentas sí totalmente bueno pues cuéntanos cuál es tu cuatro y tu tres entonces es que no no va en una de la otra mi cuarta es mil ochocientos noventa y nueve ok está en netflix como todo el mundo sabe esta serie viene de la mente de los creadores de dark creo que dark es infinitamente superior hasta donde la estamos viendo ahora o sea creo que tú y yo mientras íbamos explorando mil ochocientos noventa y nueve nos vimos atrapados a lo largo de las series de sí pero dame más sí pero pero une algo porque no estoy entendiendo un maldito carajo mil ochocientos noventa y nueve nos mantuvo ahí confundidos explorando con puertas abiertas todo el tiempo qué chingados es el presente qué es el pasado qué es eso de qué barco es el fantasma y cuál no o sea pero mil ochocientos noventa y nueve es una fascinante historia si quitas a un lado nuestra necesidad enfermiza por encontrarle sentido a las cosas Fer si solo te dejas llevar es increíblemente buena en verdad a mí me fascinó la historia me envuelve el maldito niño me tiene enojado porque no sé nada de él y su piramidita chiquita qué chingados y eso hizo que me quedara o sea es como una pesadilla dentro de una pesadilla donde despierta y es como otra vez no hay un loop ahí metido muy a la narrativa que tienen estos nórdicos de contar estas historias y me gusta también el momentum histórico y los personajes que están dentro de qué vienen escapando lo que vivían en ese momento de la historia lo que significaba de Europa moverte a América hacia estas tierras nuevas donde había una nueva promesa ese momento que solamente lo ves en la historia o en películas como Titanic que de repente volteas a ver acá y esto es como el dark side de Titanic perdón por mis descripciones pero a mí me gusta es valiosa para mí y 1899 en Netflix está ahí ok y tú 3 ah ya de pleno porque tú hiciste 2 Stranger Things temporada 4 que no lo puedo creer me voy de este podcast renuncio adiós yeah o sea merol sabes merol o sea merol porque sale Metallica literalmente a ver esperen yo tienen que saberlo soy un ser humano que escuchaba Metallica me encantaba Metallica pero cuando empezaron a no entender nada sobre la cultura digital y a pelear contra Napster me mataron fue como de a la fragada no volví a consumir nada Metallica pero ver de vuelta y hacer este solo de guitarra épico en el capítulo final de Stranger Things además de todo el regreso de Stranger Things me parece increíble emocionante un gran espectáculo visual estos hermanos Duffer me volvieron a contagiar la Stranger Things temporada 3 pues no me había emocionado tanto la verdad como que me había perdido pero en esta 4 estoy a nada de comprarme una playera de Hellfire Club o como se llamaba este club de nerds que se unían estoy a nada verdad me convertí en un fanático me regresaron creo que concluye muy bien este experimento a mi me encantó y ir de nuevo con los habitantes de Hawkins y ver a Eleven en su madurez etc ya me conquistó wow me encanta me encanta y no le vamos a saber nada más de Stranger Things hasta después de 2024 donde probablemente ocurra una nueva serie de esto pero hoy si se quedara aquí estaría muy fanático de esta serie de Stranger Things wow esa sí no la veía venir digo a mí me gustó pero no para estar ni siquiera está en mi top 10 o sea me parece como de plano sí normal o sea digo la canción la nostalgia pero no no removió nada en mí bueno pues como ya había dicho mi 1 es Periferia entonces mi 2 que es la única que me resta por decir es Severance coincido con ti la verdad es que estuvo difícil igual y hasta la ponía en primer lugar pero es una serie brutal o sea brutal brutal en todo aspecto es que eso me encanta que logren abordar temas no solo coyunturales como es el trabajo o el futuro del trabajo o el presente del trabajo sino explicarlos y ponernos la realidad desde otro lugar y arrojarnosla en la cara eso me parece brutal es como un golpe en la cara un puñetazo de lo que está pasando de lo que nos está pasando de lo que está pasando en la sociedad de lo que permitimos que ocurra y que normalizamos a tal nivel que nos parece que eso es correcto y de repente cuando alguien nos lo arroja de esta manera dices puta no es correcto y me encanta me encanta lo que hicieron con Severance además de que está híjole yo no sé o sea yo no sé en cabeza de quién o de quiénes se ocurren todas estas escenas y con un set tan limitado o sea todo ocurre siempre en ese edificio en ese lugar pero parece que hay adentro mil mundos yo no sé realmente no he visto como el behind the scenes pero no he visto que tengan como tantas locaciones y aún así en ese en ese lugar o sea hacen magia las tomas la actuación todo todo me encanta es mi top 1 es el top 1 mío era la 3 Severance era la 3 y wow coincido contigo mira tenemos que confesar algo no habíamos visto The Office que podría haber estado en este top 10 pero no se estrenó este año o sea vimos me acuerdo que vimos uno o dos capítulos de The Office en algún momento de nuestro pasado y como que dijimos qué mierda qué vasofias esta sin embargo una vez más Mónica dijo déjale una oportunidad y le dimos una oportunidad y wow The Office o sea Fer si hubiera una posición uno de este año tendría que ganar The Office por lo que nos hizo sentir superó en términos de de arraigo del personaje a cualquier otro personaje de serie Fer perdóname yo estaba emocionado con desde no sé desde Dwight hasta la pareja de enamorados todos todos me parece sensacional creo que Severance es una mezcla como si The Office hubiera tenido un hijo con Black Mirror gran descripción y creo que crearon esta crítica que ojo nunca esperas nada de la concepción y la dirección de Ben Stiller o sea cuando tú dices ah Ben Stiller una obra de Ben Stiller dices a la mierda no lo voy a ver esto es para retrasados mentales perdón Ben Stiller pero cuando te sientas a ver Severance Ben Stiller este es un nuevo Ben Stiller o sea qué bueno que se llevaron al viejo y trajeron a esta versión de ser humano con este thriller de ciencia ficción y como tú dices pon una crítica de la cultura corporativa económica capitalista como modelo desde el primer instante desde que estás viendo la entrada de la serie ¿sabes qué? un poco para hacerle justicia a Ben Stiller yo a mí no me extraña que haya salido de su cabeza porque una de las cosas que la vida me ha enseñado y sobre todo en este corto pasaje que tuve en la vida teatral es que alguien que puede hacer reír y alguien que se dedica a la comedia es la mejor persona para hacer este tipo de críticas porque su cabeza ya procesa de otra forma ¿sabes? entonces a mí en lo particular no me extraña que de su cabeza haya salido esta historia y o sea de verdad no me extraña para nada solo quería agregar este comentario creo una obra de arte narrativa es como como se siente cuando estás frente a esta historia es un laberinto de crítica es un laberinto que te pega así en la cara y te noquea porque lo que hace es algo que tú has hecho y que sigues haciendo en el mundo real olvidar esto o sea darlo por default ¿no Fer? eso a mí me encanta me gusta que alguien llegue te haga crítica te pegue te destroce y que tenga razón y que es más inteligente que tú y que aprendes de eso o sea hay gente que no soporta la crítica yo en la mayoría de los casos cuando la crítica es tonta es como de es que el color es algo que es fuchi ¿no? es como no dime más el color tiene te representa la muerte por eso quieres que lo quite dime algo más y esta serie dice todo eso más y me encanta o sea si no le habían dado un pequeño instante de sus vidas estas series se están perdiendo de algo épico increíblemente bueno Fer se me acabaron mis ases o sea ya no tengo ases porque además no me gustaría acomodar estos dos ases que tengo que vienen de Disney Plus porque no se merecen estar en el top 10 me refiero a Obi-Wan y a Andor que si bien a la crítica les encantó ambas o sea tanto Obi-Wan como Andor no sé de qué o sea como fan de Star Wars es como o sea está bien para capturar nuevos fans que probablemente esa es la idea de Disney al final detrás de todo esto y ojo perdón para la gente que sí amo a Andor creo que Andor capturó una generación de personas que habían menospreciado Star Wars y que por fin les dieron algo comestible para ellos lo lograron con ambas tanto con Andor como con Obi-Wan pero para el común para el status quo de los seguidores y que han crecido que hemos crecido con Star Wars esto no es suficiente aunque debo de confesar Andor o Obi-Wan ha sido de lo mejor que nos ha dado después de cinco años de mierda viendo historias de Star Wars o sea también puedo decir que no son las mejores pero sí es de lo mejor que hemos visto en los últimos cinco años pero no da para estar en un listado entonces en este momento me quedo sin películas y por ahí dejaría como una mención sin películas sin series perdón sin series que podría una mención para Mike la historia de Mike Tyson que vimos en Disney Plus esta como conferencia que está dando Mike Tyson pero que a lo largo de la conferencia va abordando la serie estilo documental pero no de qué ocurrió con Mike Tyson hasta que todo el mundo sabe que mordió la oreja de un cabrón lo cual él lo dice desde el número uno desde el instante uno es como sí todo el mundo espera que cuente esa historia pero esto tiene que ver con muchas cosas atrás y entonces te das cuenta que esas historias detrás es pura porquería la que le pasó a este personaje Mike Tyson y si no está en mi top 10 sí merece una mención dentro de la serie del año tienes razón una mención honorífica porque además es una nueva forma de contar un documental me pareció muy creativo en ese sentido y también como entender digo no es que yo ahora sea fan de Mike Tyson al contrario creo que reafirmó mi güey este güey está loco pero entiendes mucho de por qué un ser humano uno decide dedicar su vida a golpes literal sí lo único que sabe hacer sí y dos qué es lo que puede pasar tan duro para alguien como para tomar esas decisiones en su vida o sea como esta idea de siempre de nunca sabes lo que hay detrás de una persona y bueno pues sí totalmente de acuerdo me quedé con ganas solo de ver tres el club de medianoche que está en Netflix que dicen que está sensacional y fueron de los creadores de la maldición de Hill House y la de Blue la de Bly Manor que son historias de terror entonces el club de medianoche es algo que tengo pendiente The Beer que está en Disney Plus y los ensayos que están en HBO Max creo que esas tenemos que verlas a partir de ahorita antes de que acabe el año Fer pero todo el mundo habla maravillas de estas tres esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black inteligencia colectiva ideas opiniones preguntas hipótesis conclusiones y provocaciones que discutimos contigo inteligencia colectiva en Creative Talks Podcast Bueno y hablando de todo mundo pero en particular de nuestros podescuchas pues vamos a poner acá cuáles son las que nos compartieron tú primero vale voy a comenzar yo Alejandra Narváez nos dice House of Dragon Better Call Saul ¿en qué red estás leyendo la? en Facebook Facebook ay sí Better Call Saul ya no la he visto entonces esa está pendiente para mí dame pero sí debería estar en la lista de pendientes es mi culpa Fer es mi culpa es mi culpa debo de confesar tú la has propuesto varias veces es que es que ¿saben qué? voy a ocupar este espacio para desahogarme para acusar a John lo que pasa es que John es súper celoso con los contenidos entonces yo no puedo ver algo que el joven no vea porque le da un coraje le da mucho coraje a ti también si yo de repente veo una serie porque me fui de viaje las consecuencias entonces a mí me encanta yo sí ya vi la temporada 1 pero no hemos visto más porque este joven caballero no quiere verla sí no la quiero ver bueno ya está Dahmer está en su 3 claro sensación en Netflix ¿no? sí de las de mayor audiencia en toda su historia como plataforma yo no la agregué igual por lo mismo de de no promover sí me parece igual pero debo de confesar que como historia no ma o sea sí decías cómo puede existir esto ¿no? exacto Nancy Fernández dice estaba esperando este post sin orden de preferencia acá está ¿no? Only Murders in the Building excelente Sandman nosotros no nos dejamos como el episodio 3 ¿no? Periferia Campamento Cretácico no lo hemos visto Moon Knight y Bel Air ahí la que te decía sí luego está Mishraim que dice My Hero Academy Inside Job Chinsu Men Merlina Ranking of Kings White Lotus y Demon Slayer mira hay muchas coincidencias Charlie Díaz nos dice House of Dragons Rings of Power Escenas de un matrimonio oye sí es cierto pero es que esa fue del año pasado bueno la descubrió este año pero es genial The Voice Dahmer el caso de Florence Cacés y ahí vienen tres de anime que son Chase on Men Attack on Titan y Demon Slayer otra vez deberíamos estar haciendo un listado porque no consumimos tanta animación en la rometraje tanto anime sí bueno próximamente el año que viene probablemente Edgar López nos dice mi top Dropout la que decíamos de Elizabeth Holmes que está en Star Plus 1899 We Crash The Billion Dollar Code no la vimos The Playlist que está en Netflix la de Spotify The House así se llama The House es una serie en stop motion casi de terror órale esa no la hemos visto a la periferia y dice quiero cerrar con una serie que vi en la mayoría de sus capítulos con mi esposa y es This Is Us ah ya viste hay que terminar de verla es que This Is Us es para tener al lado los kleenex y una libreta de cosas ah sabes no sé si fue serie Fer no recuerdo fue un documental el documental de este artista que habla con su terapeuta como se llama te acuerdas fue sensacional fue sensacional un día Fer llegó y dijo tenemos que ver este documental pero era serie Fer no recuerdo si era por capítulos o era solo una serie no solo es un documental ya completa es como una película y fue brutal o sea son porque no estuvo nuestro listado pero bueno ya cierro o sea me estás interrumpiendo muchísimo tienes que saberlo Monica Seager nos dice House of the Dragon White Lotus The Ver Estamos Muertos Dope Sick The Undoing Nine Perfect Strange The Midnight Club Under the Banner of Heaven y Peacemaker esos son en Facebook voy yo en mi Twitter en mi Twitter solo tengo tres la primera Chema Chau la mejor fue la culminación de la obra de arte llamada Better Call Saul él está de acuerdo Alejandro Taboada dice apenado porque se le fueron los otros listados por ahí les va La Periferia Merlina La Casa de Papel Corea wow se lamentó Anomalías Riverdale La Casa del Dragón She-Hulk Miss Marvel Moon Knight This Is Us La Asombrosa Abogada Who Mañana y Bulgasal y tengo a Adriana o a Herodi que es Slow Horses en Apple Plus ok yo en Twitter tengo a Iván Logra ay saludos saludos en esta línea del tiempo tenía muchísimo que no sabíamos de ti abrazo muy bien bueno está The White Lotus Euphoria temporada 2 también Heartstopper Dahmer The Voice La Periferia Archivo 81 Foundation Only Murders in the Building y The Ver que otra vez esa The Ver me la han recomendado muchísimo a mí también voy hacia mi Instagram no espera todavía no acabo ves qué está pasando ya no quieres que participe dímelo ya dímelo ya me voy de este podcast no tenemos acá a Bigram 0 que dice Westworld temporada 4 La Casa del Dragón The Voice Severance La Costa de los Mosquitos temporada 2 We Crash Todo el Dinero Fundación Luminosas The Dropout Desde Cero Trabajo Incógnito Arcane Sandman Silicon Valley y Periferia tenemos también a Mauricio Becerra que nos dice Severance Bad Sisters This Is Us y 1899 y Pablo Ponce nos dice House of the Dragon Andor Severance The Crown Ring of Power Winning Team Westworld Only Murders in the Building Barry Hux un bonus por Edge of the World que es una docuserie pero quería mencionarla ese capítulo 2 es escalofriante y por ahí bueno alguien más como que se agregó y recomendó una nueva pero ya no supe cuál es porque le puso no has visto esta que yo te recomendé pero no dijo cuál era y tiene toda la razón no la hemos visto ahí está eso es eso es lo que a mí me respondieron voy hacia el LinkedIn de mi lado este es especial porque Pablo Garza fue increíble porque en la pasada cuando hablamos de las películas llegó tarde y entonces hizo un esfuerzo por escuchar todas las creative talks y se puso al orden y pues llegó tarde porque él puso sus películas y no hablamos de ella pero yo les dije ponme de una vez tus series y me las puso para poder hablar así que Pablo Garza aquí están tus series The Inside Man es la primera 1899 The Sandman The Rings of Power The Peacemaker The Cabinet of Curiosities The Midnight Mass The Midnight Gospel ah buenísimo ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? cuando pasamos de barallano con ese luego The Midnight Club que es la que me hace falta ver a mí y Stranger Things 4 esto es en LinkedIn y me dejaron otros dos Alejandro Martínez me puso Only Murders in the Building temporada 2 Stranger Things temporada 4 Cobra Kai temporada 5 Cobra Kai Cobra Kai ahí sí Cobra Kai temporada 5 y dice que ambas son para echarse unas palomitas de Netflix Cyberpunk en Netflix Undone temporada 2 en Amazon Prime por favor háganlo dice que está buenísima si no has visto la temporada 1 Merlí Zaper Audé en HBO Max Pistol en Star Plus Merlina en Netflix The Boys temporada 3 Amazon Prime The House of Dragon HBO Max Better Call Saul temporada 6 en Netflix Very Call Saul Saúl dice no me interrumpas dice que de Disney vio muchas pero que nunca no le gustó nada excepto Andor que le resultó decepcionante eso es en mi LinkedIn y llego entonces a mi Facebook donde resonaron mucho más al igual que en Instagram Luis Garduño puso Yellowstone House of Dragons Raised by Wolves The White Lotus primera temporada Eric De La Torre puso White Lotus segunda temporada final impresionante Shantaram que es una excelente historia Adrián Ortiz Better Call Saul o Soul Saul sigo diciendo Mera Bercy dice Moon Knight House of Dragon Dahmer y la abogada Roberto Osuna dice Ted Lasso Severance Trabajo Incógnito Mythic Quest Andor Halo ah yo no vi Halo te dije que compráramos ¿qué era? Star Plus Paramount Paramount Halo es una pendiente Charlie Rodríguez Chavos Better Call Saul House of the Dragon sigo pronunciando lo de la mierda Better Call Saul ¿cómo se dice Saul? ok Better Call Saul House of the Dragon Inside Jeff y She-Hulk Paloma Espinosa Zamora dice We Crash y Severance Felipe Hernández Coronado dice Stranger Things y hasta ahí y falta mi Instagram que fueron dos personas Anaelia Pintor puso Andor 100% Emanuel Durán 1899 y The Beer Andor de Chris que es Jennifer Menchaca listo estos son todos los que recomendamos o recomendaron en nuestras redes sociales en este año esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black pues ya está hemos llegado al final nada más quiero agregar un bonus track que me parece muy relevante igual ya lo profundizamos el próximo año pero así como habíamos hablado al final de todos estos listados de las marcas más innovadoras y todo esto que a veces tocamos bueno pues hay un listado que hace una revista de ciencia que cumplió 150 años este año que es Popular Science y es una revista que a mí me gusta mucho consultar y ellos hacen un listado que son las 100 mayores innovaciones de 2022 que vale la pena mucho meterse y analizar pero obviamente la innovación del año se la lleva el telescopio espacial James Webb y me pareció brutal comentarlo porque o sea hagan una síntesis de todo lo que acabamos de decir de lo que hemos hablado en todos los episodios y de todo el caos que hay de la crisis económica y de todo lo que ustedes ya saben porque lo hemos platicado acá pero el que la innovación del año haya sido este telescopio a mí me da mucha esperanza y como decir esto somos esto es la humanidad esto esta hambre que tenemos siempre porque a pesar de todo lo que está pasando seguimos avanzando hacia no sé a dónde pero seguimos avanzando e intentando ver más allá de lo que hoy vemos eso me parece fascinante y este listado por eso me gustó mucho porque obviamente es una revista científica que lo aborda desde esa perspectiva y hay un montón de invenciones que no conocía y que son la verdad brutales o sea y que pueden provocar un montón de cambios en los siguientes años y que pues prometen un montón de avances científicos casi todos tienen que ver que otra cosa que me llamó la atención casi todo al menos los primeros 20 lugares del listado tienen que ver con cosas del espacio que también te habla de este resurgimiento de la exploración espacial que durante muchos años estuvo estancada entonces hay un montón y que siempre nos ha dado la más alta innovación en la aplicabilidad diaria totalmente al igual que la guerra hay un montón de cosas que están ahí obviamente también está entre las cosas más innovadoras Dolly que pues es esta plataforma de la cual también ya hemos hablado o Dolly como le quieran decir bueno pues ahí está entonces son un montón de inventos que está increíble y bueno no quería dejar de mencionarlo las 100 mayores innovaciones de 2022 por la revista Popular Science que su página es popscite.com y no te da la impresión Fer que estamos viviendo en unos tiempos acelerados o sea no ha habido en los últimos tres meses no ha habido una semana en donde no estemos volados de la cabeza todo el tiempo o sea hace unas horas la fusión nuclear fue lograda lo cual significa que en términos energéticos probablemente sea la respuesta frente a la industria que tenemos hoy de los fósiles y así cada semana cada semana hay algo que podría per se por esa simple historia ese descubrimiento cambiar la historia de la humanidad y hoy estamos dando estos saltos semanales Fer es impresionante lo que ocurrió en este 2022 y tienes razón a mí me encanta ver que a pesar de todo seguimos apuntando a las estrellas eso wow es poético y bueno pues finalmente agradecer sé que hemos agradecido mucho este año pero creo que es un gran momento de desearles a todos a todas felices fiestas y lo que sea que celebren o simplemente están en sus casas descansando o en vacaciones lo que sea que estén haciendo lo disfruten lo vivan con mucha alegría con mucha felicidad deseando que para ustedes y para todas las personas que habitamos este planeta 2023 sea un gran año un año que evidentemente sabemos que va a tener muchos retos como lo han sido los últimos años pero que tengamos la resiliencia y creatividad suficientes para salir avante como lo hemos hecho gracias por acompañarnos un año más gracias por compartir con nosotros sus reclamos opiniones mensajes audios y también por compartirlo con las personas que conocen sabemos que hay quienes nos promueven quienes nos ponen casi que en la reunión familiar y bueno vamos a escuchar tiene 5 minutos para hablar de Creative Talks y me encanta , gracias por eso por todo el amor que hemos recibido es recíproco lo mismo sentimos por ustedes y mucho mucho gusto y placer de haber estado un año más acá yo tengo un par de noticias importantes y una petición que hacerte a ti que estás escuchando este podcast primera sorpresa Fernanda Rocha ha terminado el reporte de tendencias 2023 Black Trends un documento de más de 300 páginas de señales tendencias que van a transformar para siempre el año y el resto de los años venideros y Fer ya está disponible pueden ya descargarlo de forma gratuita bueno va a estar disponible depende de dónde cuándo estés escuchando pero a partir del 15 de diciembre del 2022 ya va a estar disponible en nuestra página blackbot.rocks ahí va a estar el enlace también en nuestras redes sociales para que lo puedan descargar por favor descárguenlo difúndanlo porque este también es un gran trabajo que hemos hecho durante meses y meses y lo hacemos con mucho cariño para ustedes de manera gratuita pero para que siga siendo gratuito necesitamos su apoyo y gracias también por descargarlo y compartirlo y tema número 2 como han visto a lo largo de esta historia de este podcast cada vez que arranca el podcast suena un Black Creative Intelligence presenta para los que no habían curioseado sobre qué es Black Creative Intelligence o a los que ya son parte saben que era un club de innovación cerrado es decir un grupo de personas pagaban una suscripción y con esa suscripción tenían acceso a contenidos que colocábamos de manera cerrada dentro de la BCI dado los momentos que vienen en el año que viene dado el momento retador que tiene que ver con tener acceso más a temas de creatividad diseño innovación negocios y futuros hemos decidido en BlackBot el que durante el año que viene y probablemente por el resto de los años la BCI sea abierta sin paga es decir puedes acceder a partir de enero de 2023 en esa línea de tiempo a todos los contenidos que antes eran privados únicos cerrados ahora de forma gratuita con una sola con un solo objetivo que los uses sabiamente y vamos a seguir acelerando dentro del ABCI toda la gama de contenidos que veníamos haciendo es decir Grave Talks va a seguir ahí Bookshake va a seguir ahí Plataforma va a seguir ahí las Black Trends en este caso el reporte 2023 va a estar ahí pero también vamos a retomar el tema de videos que subíamos en YouTube y va a estar dentro del ABCI es decir todos los ejercicios que hacemos como Black Creative Intelligence ahora van a estar disponibles para ti y por eso te voy a hacer una sola petición una todos los contenidos a los cuales tienes acceso de nosotros trata de ayudarnos uno compartiéndolo con alguien más dos calificándonos por ejemplo este podcast si está en una plataforma que tú escuchas podcast califícanos ponnos una reseña cuando haces eso haces que el algoritmo de la plataforma pueda entrar en una serie de recomendación y llegar a otros más y la más importante para mí que si tienes acceso a este contenido hagas que el mundo sea un lugar mejor gracias a las ideas a las cosas que te inspiraron dentro de esa plataforma así que ya lo saben 2023 va a ser un año retador para la humanidad pero de cara a este esfuerzo que estamos haciendo todos los que somos parte de BlackBot y la BCI hacer este esfuerzo que llegue estos contenidos de forma gratuita la única manera en la cual podemos seguirlo haciendo es que lleguen a más y más personas y que sea útil todo esto que hacemos así que agradeciendo eso que tú ya haces con nosotros el día de hoy solo te pido amplifícalo el año que viene y utiliza todo lo que puedas de lo que vamos a estar publicando porque es con las mejores intenciones de que tengan acceso a estos contenidos de creatividad diseño innovación negocios y futuros pues que sea un gran año salud mucha prosperidad y abundancia y nos vemos en el futuro en el futuro ¡Gracias! 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 TENI TALKS PODCAST con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot Black School y Black Bull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence Presenta